Una mujer a quien su esposo dio por muerta pide al juez que le concedió casa por cárcel al agresor reversar la decisión. Este y otros hechos de Colombia en el Resumen Informativo Nacional. La víctima de un intento de feminicidio registrado en el departamento del Quindío rechazó la decisión del juez segundo promiscuo de control de garantías, quien confirió a su agresor el beneficio de casa por cárcel, luego de que éste confesara haberla asesinado, como pensó que había sucedido. El hecho se presentó cuando la víctima, Alba Yuri, abril de 26 años de edad, presentó a José Belio León, su esposo, los documentos para adelantar el trámite de divorcio, a lo que el hombre respondió lesionándola con arma blanca en diferentes partes de su cuerpo. La Fiscalía apeló la decisión del juez y Alba Yuri teme por su vida una vez sea dada de alta del centro asistencial donde está siendo atendida por las heridas causadas por este hombre. El día de hoy quiero manifestar mi inconformismo total con la decisión tomada por el señor juez, quien decide dejar bajo detención domiciliaria a mi agresor, quien trata de quitarme la vida, aún sabiendo que las pruebas suministradas fueron más que suficientes para que este hombre estuviese en prisión. Aprovechando la celebración de los 209 años de la independencia de Colombia, un grupo de policías en retiro pretendió bloquear una vía principal en la capital de la República, impidiendo el tránsito de un bus de Transmilenio para protestar por las desmejoras salariales de que han sido objeto en los últimos años. Dicen que no hay cuña que peor apriete que la del mismo palo, y esto sucedió a los manifestantes, quienes fueron detenidos por el ESMAD de la policía.